Se trata de ti, cada historia que has vivido, cada sueño, cada paso Se trata de aquí, las montañas, el trabajo, cada calle, cada anillo De ti, de ti, se trata de mí Cooperativa Minga, te quiere a ti Cooperativa Minga, te quiere a mí Te quiere a ti La cooperativa que quiere a la gente